Gran expectativa causó la presencia del popular Mario Ribarren en el Centro Comercial Plaza Norte. Hasta ahí llegó para apoyar la campaña Don un chaleco salve una vida, destinada a los niños de cuatro comunidades de la zona baja de Belén y Quito. En estos lugares, en esas épocas el río crece mucho y todo se inunda. Y los niños tienen que movilizarse de un lugar a otro nadando. Entonces, digamos, no suenan en las noticias, ni son proyectos a los que el Estado les da prioridad. Yo nunca había escuchado, por ejemplo, de los niños de Belén y de la importancia de brindarles chalecos a la vida para que no mueran más niños ahogados. Hay cosas como estas a las que no se les da, digamos, el apoyo necesario. El público pudo fotografiarse con Mario y a la vez colaborar con la campaña. La labor que realizan esos jóvenes, porque ya son chicos jóvenes, es admirable que ellos mismos hayan tenido la iniciativa, y como tú dices, de manera anónima y desinteresada, de organizarse y estar ellos pendientes y al tanto de lo más pequeñito de su comunidad. De verdad que es un acto plausible, admirable. A estos chicos les mando todas las felicitaciones del mundo, toda la buena vibra. De verdad que me saco el sombrero por ustedes. Sigan realizando esa labor tan loable que realicen todos los días. Esta es una iniciativa del Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores, INFAN, con el apoyo del Centro Comercial Plaza Norte. Sigan realizando esa labor tan loable que realicen todos los días.